Mmm, ah, llegó la musa, u, vas, y, madre Espero tu bendición, tu hijo va pa' la calle Mi table, mi regualdo, y yo espero que no me falle Que no me falle Y espero que no me falle Y si yo vuelvo y corro, no la vuelta Con lo mono alerta, y en el busto treinta millones Y si algo falla, no llores por mí Yo voy por mis sueños, una casa para ti, mami Por un propósito nací, me levanté cuando me caí Gracias a Dios sigo de pie, no me rendí Mangué mi rosario y pa' la calle a Corona cogí Porque en verdad yo no he pasado trabajo, el trabajo pasó por mí Joseo mientras Jehová lo permita, es que ni que yo me quede ciego, pierdo mi punto de vista Una tabla es que se necesita, porque mami sabe que no voy a ir a la preventiva ni en visita Me han vendido más sueños que un jugo de tamarindo, pero salgo a José a luni a domingo Muchas mujeres me rechazan por no ser lindo, y hoy en día llego a los lugares y soy quien elijo a la que me cingo Salgo coronado y moca con la policía, siempre guardado de noche y de día Mami tú estás clara que yo vivo en avería, porque a ti te prometí una casa y no te la he comprado todavía Si yo vuelvo y corro, no la vuelta, con lo mono alerta, y en el busto treinta, millones Y si algo falla, no llores por mí, yo voy por mi sueño, una casa para ti, mami Me engancho a la pitola y me voy pa' la calle en busca de lo mío, son millones en juego y tengo que hacer un lío Tuve ese de agua y me tocó la del río, en mi mesa comerán hasta los que se viraron por lo mío Y mira el flow que tengo, vengo de otra galaxia, y a papá Dios siempre le doy la gracia El que está dolío que vaya pa' la farmacia, pa' que se compre algo y se quede en su mundo de la falacia ¿Y dónde están los que me decían el loco? El que quiera agua tiene que tumbar su coco Si quieres de mi tiempo yo te puedo, brindo un poco, tú a mí no me conoces y tú fuiste de lo que voceaste el loco Tengo ganas de progresar, de poner allá, ya bien, de arriba abajo quiero verme bien Tú no me conoces pa' decir que yo soy quien, y si me conociera me quisiera por el mal o por el bien Tengo ganas de progresar, de poner allá, ya bien, de arriba abajo quiero verme bien Tú no me conoces pa' decir que yo soy quien, y si me conociera me quisiera por el mal o por el bien Y si me voy, no me llore, pero si se da la vuelta y salgo coronao con treinta millones Y si me voy, no me llore, pero si se da la vuelta y salgo coronao con treinta millones Y si yo vuelvo y corro, no la vuelta, con lo mono alerta y en el gusto treinta millones Y si algo falla, no llores por mí, yo voy por mis sueños, una casa para ti, mami Todo por un motivo, por ti, mami linda Todo el sueño de un hijo es hacerle la casa a su madre, por eso luchamos día a día San Carlos y Villaverde en la casa, Nino Freestyle La 26 de enero, bendiciones, el fecho RD Psicópata dicho por los psicópatas, te amo, ya, ya Los prometidos de deuda Bubackin El fecho DJ Patio Music Ese soy yo El famoso pipero Secreto Todo por una causa Mejor de ahí se daña Yo, te lo dice Nino Dispre Record El de los códigos virales Yeah Lo que me has visto Y Gracias por ver el video.